Bueno, 10 de la mañana, 24 minutos, les presentamos el cierre musical. Yo ya tengo acá, miren, Crack. Crack es el disco. Acá tengo mi invitación, estamos hablando de difusión prohibida, que el próximo 3 de mayo se van a presentar a las 21 horas en el Auditorio de Sodrio. Voy a hacer un reclamo, a mí no me llegó la invitación. Ah, bueno, te invito porque es doble. Me llegó la taza y me llegó el disco, pero ni la invitación la voy a comprar. Te invito porque es doble, acá tengo la música y acá tengo el tecito. Ah, bueno, yo tengo un plus entonces, que es un destapador. Ah, bueno, yo sé. Mirá. No sé qué quieren decir. No sé qué quieren decir con esto, ¿eh? Vamos a hablar de los temas que importan. Hacemos esto, yo te invito y después vamos a tomar algo con tu destapador. Después decían qué hacer. Bueno, le damos la bienvenida a difusión prohibida. Bueno, cuéntenos de qué va el show, este disco, además, Crack. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, lo vamos a presentar al Auditorio del Sodre. Es el segundo álbum de estudio. Van a ver canciones de Micromundo, el anterior disco, también de Modo Acústico, que fue un EP que sacamos. Y bueno, un poco nerviosos, ansiosos. Y bueno, un lindo lugar para tocar también. Bueno, divino. Capaz que compartir datos del show, ¿no? Sí, va a ser a las 21.30. Las entradas están en Ticantel, en Habitat y, bueno, en el Auditorio. Quedan todos los datos allí para que ustedes puedan ya sacar su entrada y apurarse porque las localidades son limitadas. Mientras se preparan para tocar y darnos una muestra de lo que va a ocurrir el próximo 3 de mayo, nos despedimos hasta mañana, May. Así será, hasta mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana el reencuentro será a partir de las 8 de la mañana. Como siempre, para decirles, arriba gente. Ahora sí, difusión prohibida, cierra el programa. 1, 2, 3, 4. Sale el sol como nunca hoy Y te iluminas con destellos de mi amor Son las 10, como no me he dado cuenta Que tus labios me despiertan Al amanecer y separando besos Vuelas condenada por mi amor Hoy te encontré Preocupada Preocupada Tu pasión Es la pócima prohibida Que me lleva a tu guarida Refugiándome Y soñas Embriagada 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 De colores Y te pido Que te ahogues Con mi piel Y separando besos Vuelas condenada Por mi amor Hoy te encontré Preocupada 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 Suenas ilusionada Son las horas simples De tu ser Comprenderás Y separando besos Y separando besos Y separando versos Hoy te encontré Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!